Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias querido Luisito. Oigan, cada vez menos empleadores contratan a su personal con planta. Es decir, las cifras de empleados freelance están aumentando purísimo. Y con eso, por supuesto, las obligaciones fiscales, que ya no las hace tu empresa, sino que las tienes que llevar a cabo tú mismo. ¿Cómo debe comportarse un freelance, es decir, una persona que trabaja por sí solo, ante el fisco? Y ya está con nosotros nuestro querido contador Omar Hernández, para que nos ayudes a resolver este problema. Bienvenido. Bienvenido, Omar. Gracias por la invitación. Hay mucha gente que nos está viendo que es freelance. ¿Qué es lo primero que deben de tomar en cuenta? Sí, mira, pues para empezar, ¿qué es un freelance? El freelance, a grosso modo, es un profesionista que presta sus servicios, pero como bien lo dijo, ya es donde no te dan la planta, sino que prestas por proyecto. Trabajas por proyecto. Las facturas, son los que dan facturas. Exacto. Bueno, vamos a ver, hay dos esquemas principalmente, los que queremos platicar hoy. Uno es el esquema de asimilados a salarios. Este es el más fácil y más cómodo para el freelance, porque tú pactas con la persona moral, llámese empresa, o la persona física que te contrata, y le dices tú, cálculame el impuesto como si yo fuera tu empleado. Tú me haces el cálculo, la tasa progresiva, etc., me descuentas y se lo enteras el fisco y yo, no me desentiendo. Es un pseudonómina, ¿no?, lo que estás diciendo. Exactamente. Pero sin seguro social. Exactamente, sin esos beneficios, ni aguinaldo, ni esas cosas. Ni aguinaldo. Por eso es asimilado a salarios, se le llama como si fuera, ¿no? Es lo cómodo, lo malo es que te aplican la tasa de impuesto sobre el total de tu ingreso, no tienes ningún tipo de deducciones. Ese es el primer esquema, el asimilado a salarios. Lo cómodo es eso, ¿no? Yo no hago nada mensualmente, aunque, ojo, pudieras pagar este impuesto en la declaración anual. ¿Se acuerdan que en algún programa vimos los supuestos? Sí, supero los 400 mil pesos, o trabajé para dos o más empresas o patrones, que el freelance es muy común. Sí, como siempre lleva dos o más proyectos, de ver cuál es que sí tengo deducciones. Claro. Como que, pues mi ropa de trabajo, ¿no? No puedo ir al programa, pues así en jeans y... Si es que necesitas cierta ropa de trabajo, ¿no? Nosotros sí podríamos deducirla. Claro, exactamente. Siempre que sea estrictamente indispensable para tu actividad, tú lo puedes deducir. ¿Y eso si estás en nómina no puedes? No, en nómina no. En nómina no. La nómina, la filosofía en la nómina es que es tu patrón que te da los elementos para trabajar. Para trabajar, exactamente. Entonces, puedes ya sea emitir, en el caso de los freelance, factura o recibo de honorarios. Recibo de honorarios. Recibo de honorarios. Ese es recibo de honorarios nada más en lo que es en el freelance, en este esquema de honorarios profesionales. ¿Y aquí qué es lo que se hace? Pues el freelance lo que hace es emitir la factura a la persona moral o persona física más el 16% de IVA. Pero, ojo, cuando le factura a una persona moral, ellos están obligados a retenerme un 10% por concepto de impuestos sobre la renta y dos terceras partes del IVA. ¿Esto por qué? Desde la óptica del fisco y estadísticamente es más fácil que una persona física deje de pagar impuestos que una persona moral. Entonces, dice, por lo menos me aseguro que la persona física o el freelance me pague algo por medio de la empresa que le retiene ese 10% del ISR y esas dos terceras partes del IVA. Y ya luego cuando tú haces tu pago de impuestos como freelance, dice, oye, ya me retuvieron el 10% y las dos terceras partes del IVA, pues eso lo acredito, ¿no? Lo disminuyo de los impuestos a pagar. ¿Y tu declaración mensual y la anual está basado únicamente en los recibos de honorarios que emitas? Exactamente. En lo que tú emitas y que le declaras al fisco es sobre lo que tú tienes que tributar o pagar impuestos. Porque hay por ahí un comentario que una vez hicieron, ok, tú declaras nada más los 10 pesos que estás dando tus recibos de honorarios, pero por otra lado te están pagando sin recibos de honorarios. Si llegas a meter eso al banco, ¿lo puede detectar Hacienda? Sí, ¿se acuerdan que en el programa pasado vimos ese tema? Si en mi cuenta bancaria está cayendo, Hacienda ya tiene el elemento como es electrónico, es decir, emitió recibos de honorarios por 100, pero le entraron 150 a la cuenta, entonces ahí es donde va. Claro, ¿de los otros 50 de dónde salió? ¿Eso solo se detecta a través de una auditoría o sí? Con los mecánicos. O automáticamente. Sí, es una auditoría ya muy automatizada que tiene el fisco, donde se llega de los elementos de los bancos, sistema financiero y todo, y hace una, le llaman compucha, que es comparación, claro. A ver, lo que me dijo que ganó, empata o lo que tiene el banco. Eso no hay que hacer, eso no hay que hacerlo, hay que hacer las cosas bien, hay que, y lo que sí es que nos tienes que explicar bien, bien, cómo podemos seducir. ¿Tú recomendarías que lo hagamos nosotros mismos? ¿Es fácil o es mejor de plano contratar a un contador para que no nos volvamos locos? Pues, mira, la verdad sí se vuelve un poco complejo el tema, sobre todo, electrónico, ¿no? El meterte, entender los sistemas del fisco y además y analizar qué conceptos puedes deducir. Y las actualizaciones. Exactamente. Sí, porque ellos te dicen, todo está muy facilito, tú lo puedes hacer, y cuando intentas, dices, ah, caray, no sé ni cuál es mi clave de no sé qué. La verdad sí suena más fácil de lo que es. Sí le sugeriría llegarse a algún conocido contador o de los servicios de uno para hacerlo. Y hablando entonces de contadores, si llega a haber alguna omisión, algún error, ¿la responsabilidad es compartida o viene siendo únicamente de mí? No, es tuya. Es mía. Es tuya, sí. Entonces, yo en desconocimiento de las leyes fiscales, ¿cómo puedo voltear y decir al contador, oye, yo no sabía eso, ¿por qué no me dijiste? Oye, ¿por qué no lo hiciste? Debes regirlo todo una ética. Ignorancia culposa. Exacto. Como dicen que la ignorancia no te exime, ¿no?, del cumplimiento de las leyes, pero aquí sí debe haber, obviamente, un contador que sea ético, profesional y un contrato de prestación de servicios, donde también puedes fincar esa responsabilidad. Si tú me lo haces mal, de alguna manera me haré eso. Sentarte con el contador y que te explique perfectamente cómo está todo y llevar bien tus recibos. Tenemos que ir para una última pregunta, los recibos electrónicos, o sea, no, pero la siguiente vez nos platicas de las facturas electrónicas. Omar, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.